Si tienes un plan de datos limitado en tu teléfono, aquí te mostramos cómo crear límites de uso para no superarlo. Primero accedemos a la configuración del sistema. Ahora nos dirigimos a la sección Uso de datos. Desde aquí podremos utilizar la opción de datos móviles para deshabilitar su uso o marcar límites de consumo. Otra opción disponible es establecer un mensaje de advertencia cuando se haya alcanzado cierto volumen. Para ello, primero habilitamos la opción de límite de datos móviles y aceptamos. Luego movemos la barra de color gris para definir el tamaño. Una vez que los datos alcancen este volumen, se mostrará una pantalla de advertencia. Por su parte, la barra de color roja establece el límite de datos que no se deberá superar. Así, el dispositivo desactivará de forma automática los datos móviles una vez alcanzado este consumo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana.